Hoy vamos a analizar la evolución territorial de la península ibérica desde sus inicios. Haremos hincapié en las distintas etapas. El hombre hizo su aparición en la península a través de dos caminos. A través del estrecho de Gibraltar desde África, donde se han visto los primeros yacimientos de homínidos, y a través de los Pirineos, con una ruta que siguieron desde Asia Central. Los restos más antiguos hallados en Europa se han encontrado en Atapuerca, Burgos, que datan de hace un millón y medio de años. A partir de aquí podemos decir que el homo antecesor es el más antiguo y hace 40.000 años aproximadamente aparecen los primeros yacimientos de homo sapiens, procedentes del centro de Europa. Sobre todo se han hallado restos en el Cantábrico. Posteriormente vemos el inicio del Neolítico, que se produce desde el este de la península hacia el oeste. Es la época en que el hombre deja de ser depredador para ser productor. Y hay innumerables yacimientos, sobre todo en el Levante Español. En la etapa de Cobre, del tercer milenio antes de Cristo, tenemos la cultura de los Millares, que se dio sobre todo en Almería. En la Edad de Bronce, esta zona se dio influenciada por la cultura de Largar, que ocupa Almería, parte de Murcia, etc. Habiendo otros yacimientos importantes, y en la zona de Galicia, la cultura de los castros. Pasaremos después hacia la Edad de Hierro, en la que nos encontraremos con restos importantes de pueblos preromanos. Como serían Tartessos, donde se iniciaron las alazones y la extracción de plata entre los ríos Tinto y Odiel. Y culturas que en el primer milenio antes de Cristo, fueron las protagonistas, como los celtas, los íberos y los celtíberos. Posteriormente tenemos distintos pueblos colonizadores. Los fenicios, los griegos y los cartagineses posteriormente. Todos ellos, los fenicios y los griegos, llegaron sobre todo para hacer asentamientos comerciales, desde los cuales poder comerciar con los productos que se hallaban en nuestro país. A partir de los cartagineses, que fueron ya con intenciones no solo de tener enclaves comerciales, sino también de conquistar, aparecen las guerras púnicas, que son las luchas entre los cartagineses y los romanos. A partir de la Segunda Guerra Púnica, desaparecen los cartagineses de la península y son los romanos los que conquistan Hispania. Los romanos venían en busca de un granero donde encontrar distintos productos que ya se cultivaban en la península y hombres fuertes. Para hacer una romanización en toda regla, distribuyeron la península primero en Hispania, Citerior y Ulterior y posteriormente en 3, 5 y 7 provincias. Las más importantes serían la Lusitania, la Bética, la Galaecia, la Cartaginensis y la Tarraconense. Lo podéis ver perfectamente distribuido en el mapa. El principal opositor a las fuerzas romanas fue el Lusitano Vidiato. A continuación, cuando cae el Imperio Romano, entran las invasiones bárbaras con los fuegos, vándalos y alanos, que ocuparon la península en este momento. Veis en el mapa los distintos territorios que ocuparon cada uno de ellos. Los hispanoromanos fueron desapareciendo. Este es el momento en el que aparecen en la península los visigodos, que arrastrados por el empuje de los unos, que iban desplazando distintos pueblos hacia el occidente europeo, tras asentarse en la Galia, fueron expulsados por los francos y se establecieron en la zona central de la península. Desplazando al resto del Imperio Bizantino, que se hallaba en el sur peninsular, y a los astures cántabros y vascones los empujaron hacia el norte de la cordillera cantábrica. Leo Virgildo, Recaredo y Recesvinto iniciaron una serie de reformas, como el Foro Juzgo, la Unificación Cristiana y la Unificación de la Península, estableciendo la capital en Toledo. Los herederos de Huitiza se enfrentan con Rodrigo, el último rey visigodo, y comienza así la etapa de Al-Ándalus. En el 711 comienza la invasión musulmana, y a través de la Constitución de Al-Ándalus, en varias fases, como serían el Emirato Independiente de Damasco, el Emirato Independiente de Bagdad, posteriormente el Califato de Córdoba, los reinos de Taifas, y el último reducto fue el Reino Nazarí de Granada, con el cual terminaron los Reyes Católicos en 1492, mismo año de la conquista de América. Tenemos que destacar que fue Carlomagno el que estableció una marca hispánica en la zona de los Pirineos, con una zona de castillos, para que no pudieran los musulmanes acceder a Francia y el resto de Europa. Y hasta aquí llega el primer capítulo de la evolución territorial de la Península Ibérica, próximamente a partir de la reconquista. Espero que os haya gustado.